...torral y arbustos y de pasto, 1.763 hectáreas. Es decir, después que las causas que se han podido dictaminar como origen del incendio en fumadores el 25%, 21%, en fogatas, 26%, en basuras, 12%, descargas eléctricas, 2%, cerró carril 2% y otras 1%. Esas son las estadísticas que logramos determinar en cada uno de los incendios que hemos tenido. Decirles que los incendios en la zona del altiplano fueron 15, donde fundamentalmente es matorral y pastizal y pastos, con una afectación de 1.026 hectáreas. En la zona centro tuvimos 33 hectáreas, 33 incendios, perdón, con 503 hectáreas, de matorral y arbustos y 603 de pastos. La afectación en la zona centro fue de 1.106 hectáreas y el municipio de la zona centro con mayor afectación fue Nesquitix, con 333. En la zona media tuvimos 34 incendios, fundamentalmente matorral y arbustos, con 3.088 hectáreas, pastos con 550 hectáreas, arbolado a 1.136, renovó 272 hectáreas, lo que nos dio un total de 4.056 hectáreas en la zona media, siendo el municipio de Ciudad del Maíz, porque tuvo mayor afectación, con 2.205 hectáreas. En la agua seca tuvimos 42 incendios, de matorral y arbustos 3.709 hectáreas, de pastos 396, de arbolado adulto 152, de renuevo 179, con un total de 4.436 hectáreas, siendo el municipio de mayor afectación, el de Tamazó. Hoy tenemos cuatro incendios activos, uno en el municipio de Guadalcázar, en la comunidad de La Presa del Cinco, otro en Matehuala, en plan El Mezquite, y uno en Santa María del Río, que está controlado ya en proceso definitivo. Esa sería la información que tenemos referente a lo que son los siniestros de incendios que tenemos en el estado. También decirles que acabamos de instalar, ahorita en presencia del doctor Juan Manuel Torres Roto, nuestro director general de CONAFOR, el comité probado estatal de San Luis Potosí, en el que se habrá de tener una inversión del orden de 135 millones de pesos, que nos va a permitir, pues, atender en esta región de silvicultura, pues todo el efecto nocivo de los incendios, y por otra parte, seguir fortaleciendo la cultura de preservación, de conservación y de incremento de las zonas forestales del estado de San Luis Potosí. Con esto podría...